Yo no sé cómo explicarte Pero esta vez estoy dispuesto de mi corazón arrancarte Si me fallas, será la última gota que derrame por ti Si me fallas, será la perfecta ocasión para irme de aquí Nadie se entiende Estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto Que en nuestro libro de amor no hay palabras Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nada es perfecto los dos Merecemos la oportunidad Yeah, no Yeah, no Llego a la casa y ya no es lo mismo de antes Parece que discutir es para ti más importante Tengo que verme a mí y llegar aquí Con solo un minuto veo todo caer sobre mí Si me fallas, será la última gota que derrame por ti Si me fallas, será la perfecta ocasión para irme de aquí Nadie es eterno Nadie es eterno Estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto Dime si no es cierto Que en nuestro libro de amor no hay palabras Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nada es perfecto los dos Merecemos la oportunidad Nadie es eterno Nadie es eterno Nadie es eterno Estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto Dime si no es cierto Que en nuestro libro de amor no hay palabras Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nada es perfecto los dos Merecemos la oportunidad En la vida hay muchos caminos Y hay que seguir J. Alvarez Elliot El mago de Oz Otro nivel de música Nadie es eterno Nadie es eterno Estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto Dime si no es cierto Que en nuestro libro de amor no hay palabras Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nada es perfecto los dos Merecemos la oportunidad Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.